Evangelio de hoy jueves 20 de septiembre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 7, 36, 50. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa, y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dímelo. Maestro, Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, ha juzgado correctamente. Y, volviéndose a la mujer, dijo Simón, besé a esta mujer, cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los han jugado con su pelo. Tú no me besaste, ella, en cambio, desde que entro, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un guento, ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y. Ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, quién es éste, que hasta perdona pecados. Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Edición, Luis Durán. Para, hablando de todo. Suscríbete a nuestro canal si te ha gustado este vídeo, dale like, y comenta.